Bueno, buenas tardes para todas. ¿Cómo están? Bueno, y David, Edgar que nos acompaña, Ronald. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la última sesión del Taller Montessori. Ya hoy terminamos este tránsito por la construcción del número natural y las estructuras aditivas y multiplicativas propuestas por María Montessori. Realmente nos queda un tema que no vamos a poder ver porque se nos agotó el tiempo y es lo de fraccionarios, pero de todas maneras lo de fraccionarios es un mundo para Montessori. Entonces, creo que igual estas bases con las que ustedes quedan allí les puede potenciar y ayudar a trabajar lo que falta. ¿Qué es lo que falta en términos de lo numérico? Pues falta un montón. Pero falta lo de fraccionarios, álgebra en primaria, proporcionalidad y raíz cuadrada, bueno, todo es raíz cuadrada, logaritmación, todo eso también lo tiene Montessori. Pero creo que con este taller la idea también es que ustedes queden como como muy motivadas y motivados a seguir leyendo y trabajando el método. ¿Listo? Bueno, y como se pueden dar cuenta, pues es un método bastante exigente, ¿no? Bastante exigente en el material, en la precisión del material, pero también en la secuencia. Por eso es importante que trabajemos siempre la secuencia, porque la idea Montessoriana es un niño no puede pasar a la siguiente secuencia o al siguiente material si no está preparado antes con el material que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí ya vamos a pasar a la última sesión. Rápidamente, miren todo lo que hemos trabajado. Bueno. Ahí, ahí me pasé. Bueno. Listo. Entonces, para la estructura multiplicativa, que algo avanzamos la última sesión, se trabaja toda esta secuencia de materiales y en ese orden. Entonces, están las perlas de colores, el tablero de multiplicación, que ahora lo vamos a ver, el tapete de ajedrez, el juego de banco, los tableros de división y el juego de sellos. Entonces, quizás no alcancemos al tablero de sellos, que es este, que es todo este material, porque, pues, tenemos que tener más o menos trabajado todo lo anterior. Fíjense que la estructura multiplicativa es una de las más fuertes en María Montessori. ¿Por qué? Pues yo a mis estudiantes les he dicho, ¿no? La multiplicación es uno de los primeros desencuentros que tiene el ser humano con las matemáticas. ¿Por qué? Porque obligamos a que memoricemos las tablas de multiplicar. ¿Sí? ¿Ustedes creen que es importante aprenderse las tablas de multiplicar? Pienso que es importante, pero después de tener la estructura. Muy bien. ¿Cómo se sabe de dónde vienen? Claro, de saber de dónde vienen. No porque el cuaderno de atrás digan, bueno, las de mi época que no están aquí, ¿cierto? Que salía, que estaba aquí detrás del cuaderno, las tablitas y uno miraba y ya. Bueno, pues, efectivamente. El método, y creo que ahorita ustedes van a darse cuenta cómo se va construyendo la idea de multiplicación hasta llegar al reconocimiento de hechos numéricos o a la memorización de hechos numéricos. ¿Se acuerdan lo que trabajamos con la suma y la resta? Con los tableritos, que ya el niño ya después coloca los dedos y, ah, ya, ya sé. Porque va recordando los hechos numéricos. Entonces, vamos a retomar lo que habíamos hablado la vez pasada. La idea de la multiplicación como un rectángulo, ¿sí? Y, de alguna manera, como suma reiterada. Sabíamos que hay dos factores, ¿cierto? Uno es multiplicando y el otro es multiplicador. A veces en la escuela tradicional no diferenciamos entre ellos. Y fíjense que la importancia. Porque la multiplicación, les decía yo, el proceso de la multiplicación realmente no es conmutativo. Lo que es conmutativo es la operación, pero no el proceso. Y les ponía de ejemplo las promociones. Usted va a un D1 y encuentra un 2 por 1. ¿Es lo mismo 1 por 2? No, ahí sale tumbado, ¿cierto? Ahí es grave. Entonces, en ese sentido, fíjense que el proceso y la estructura no es conmutativa, pero la operación sí. Y a veces les enseñamos a los niños, pues usted haga lo mismo, 2 por 1, pues 1 por 2. Y no, porque depende del contexto, depende de lo que yo esté haciendo, depende de muchas cosas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, veíamos que el primer numerito que aparece en la multiplicación se llama multiplicando. Y la idea es, ese número me va a identificar el número que lo voy a repetir tantas veces como el otro. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio práctico que vamos a hacer, que les dejamos ahí ya listas las barritas. Entonces, una de ustedes va a hacer una multiplicación y el otro le va a decir, ¿cuál es la multiplicación? Vamos a invertirlo. Antes, lo que le decíamos al niño era, haga 3 por 4. Y el niño cogía el material, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos la vez pasada. Ahora vamos a hacer lo contrario. La profesora le da el arreglo rectangular y el niño dice, ¿qué multiplicación es? Que es un paso adicional a lo que hicimos la vez pasada. ¿De acuerdo? Bien, las veo trabajando. Ya. 3 por 8. 3 por 8, muy bien. Y este, ni me. 2, 4, 5 por 8. Listo. Pero adicional, me vas a decir el resultado. 3 por 8. 4. Y este. 40. Muy bien. ¿Listo? Así. Muy bien. Listo. No, porque no es la del 2. Es la del 1. ¿Dónde? Ah, ok. Es la del 1 la que sacaste. Sí, sí, sí. Ah, sí. Entonces, ¿es 1 por cuánto? 1 por 3. Realmente ese arreglo está mal hecho. Ese arreglo tendría que ser así. ¿Qué sería? 8. 8 por 3. ¿1 por cuántas? Por 6. Por 6. Ah, ya entiendo. Sí. Ok. Entonces, si la cerra de 2 sería esto. Sería esto. Sí. Exactamente. Ok. 2 por cuánto. 2 por cuánto. Bueno, digamos que así, pon esa. Ajá, ahora sí. 2 por cuánto. Por 3. Exactamente. 24. ¿Listo? 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería 3 por 8, pero este sería 8 por 3. Así es. Hola. ¿Por qué? Explícale por qué. Porque multiplicando es el que vamos a elegir en la barra. Entonces, multiplicando es el primero. Entonces, 8 por, y ahí sí la cantidad de barras por 3. Exacto. O sea, el primer número me marca la barra que debo coger, obtener. 4, 4. ¿Sí? Listo. Otra. Ahora, para como ella está entendiendo, ponle el ejercicio a ella. Ármale un arreglo rectangular para que ella diga cuánto es la multiplicación. Ok. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3. Ajá. Muy bien. Fíjense lo que hace su cerebro distinto. ¿Cierto? ¿Qué hace su cerebro? ¿Qué hace su cerebro? De alguna manera, tiene que hacer un proceso de reversibilidad. ¿Qué era lo que hacía antes? ¿Qué era lo que hacía después? Yo no la saludé. Qué pena. Listo. Bueno. Entonces, ya después de que he hecho este ejercicio, ustedes son niños muy adelantados, ¿cierto? Y niñas muy adelantadas. Niñas todas. Porque David no está participando ya. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cierto? Bueno. Después de que el niño tenga dominado precisamente eso, o sea, que el primer número de la multiplicación me está indicando la barra que yo debo tener y el segundo número las veces que las debo coger o la cantidad de barras que debo coger mejor. ¿Listo? Vamos a pasar ahora sí a la construcción de la tabla. Yo no les traje los libritos, pero ustedes pueden bajarlos por internet y es bajar la multiplicación. Así como el librito de la suma, ¿se acuerdan? Y de la resta, lo mismo. Entonces, la idea es que el niño vaya diciendo, listo, voy a hacer la tabla del cuatro. O sea, ¿qué? Cojo la barra de qué color. La azul. La azul. No, no. La amarilla. ¿La amarilla? La amarilla. Sí, la amarilla. Y la idea es que ya él vaya haciendo la relación de esa acción de tomar la barra indicada, el número de veces indicados, con lo simbólico. ¿Sí? Y el niño ya va a ir aprendiendo ahí, se va a ir acercando a eso que nosotros hemos llamado tablas de multiplicar. Pero hasta ahí no hemos todavía hecho mucho. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el niño todavía necesita como que tener, agarrarse del material. Ahora vamos a tratar de comenzar a hacer algo mucho más complejo para irlo, digamos, despegando el material. Recuerden que las perlas, las barras de perlas, es un material que es como una relación entre lo continuo y lo discreto. ¿Sí? Ahora, entonces, vamos a mirar lo simbólico. La idea es que el niño construya esta tabla. ¿Sí? ¿Cómo la puede construir? Podemos usar el tablero del 100, que es este, que yo no se los he presentado. Esta es la oportunidad de presentárselos. El tablero del 100 es este que nos, que trae todas estas fichitas para ir colocando acá hasta el 100. Entonces, aquí con este tablero yo puedo ir trabajando la secuencia numérica, puedo ir trabajando números pares, números impares, pero también puedo hacer, ir construyendo la tabla de multiplicar. Claro, solamente trae un 1. Entonces, yo, por ejemplo, en cartulina tendría que usar, por ejemplo, el 2x2, el 3x3, el 4x4. Tendría que hacer esa cantidad de números otra vez para poderlo usar. ¿Listo? Y que el niño vaya colocando los diferentes resultados en la parte de acá. Muy parecido al tablero de la suma. ¿Cierto? Y este tablero, las personas de mi época aprendíamos porque era esto lo que venía en vez de las tablas de multiplicar de chorro. Entonces, lo que uno hacía era con el dedo. ¿No ustedes no vieron eso? David dice que sí, pero no te creo. Entonces, después de hacer ese ejercicio y de que el niño ya haya construido esa tabla de multiplicar como tal, la idea es que vamos a hacer un tablero de dedos, como el que está allí. ¿Listo? Y el tablero de dedos, pues, me permite que yo debo colocar, aquí fíjense que ya no estoy pensando en cuántas barras cojo de tal color. Aquí ya no, o sea, que ya me fui despegando como esa idea del material, sino que tengo que ir pensando ahora sí en la operación, en el resultado, en el producto, bueno, en este caso, producto. ¿Listo? Bueno, ¿claro? Bueno, sigamos. Ok, ahora sí vamos a trabajar el tablero de multiplicación. El tablero de multiplicación, ¿qué es este? ¿Qué es este? Bueno, hay varios, hay varios modelos. Entonces, está este grande, está estos que son más pequeñitos, y está este, que este es de didácticos, Pinocho, con esta cosita que va señalando. ¿Listo? Ya les explico cómo funciona. La idea del tablero de multiplicar es precisamente volver al material, pero ya no al material continuo y discreto que me va a funcionar, me va a funcionar, perdón, con las perlas. Sino que aquí, ¿qué idea? ¿Continuo o discreta? Discreta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí voy a organizar estas tableticas, meten aquí en este huequito, ¿cierto? Y este es mi, este es el número, bueno, la ficha que me va a tapar el número que yo voy a multiplicar, entonces si yo digo, la déjalo un poquitico. Si yo digo, este reposa acá, entonces me están diciendo 1 por 3, entonces yo llego acá al 3, y lo que hago es llenar todo el espacio, o sea, aquí es para que no me pase. 1, 3, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Listo? Ahora, lo vamos a cambiar por uno más grandecito, digamos que por 4. Por allí, acá yo... Entonces, hasta, digamos que yo estoy multiplicando 1 por 3, perdón, 4 por 3. Y entonces, lo que debo hacer es ir llenando hasta obtener un arreglo, también rectangular, pero esta vez con material discreto, ¿listo? Todavía no tenemos material de antigravedad, ¿listo? Entonces, ¿qué operación es esta? 3 por 4, ¿listo? Repetí el 3, 4 veces. Repetí el 3, 4 veces. ¿Listo? Entonces, el niño lo que va a hacer es ir identificando. Ah, es lo mismo que hacía con las perlas. Sí, muy parecido, muy parecido, pero aquí con el material lo voy a hacer. ¿Qué me potencia este material y el anterior? Pues que me puede, yo le puedo ir diciendo al niño, vaya contando de 3 en 3, de 2 en 2, ese conteo, esas retahilas de conteo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con este material. ¿Listo? Si quieres, entonces, pásale allá a un grupo. Este es de otro. Este es de otro. Y, ah, ya la profe trajo. Ah, todos quedaron con material. Bueno, todos los grupos quedaron con material bonito, pero miren cómo lo habíamos construido nosotros, ¿no? ¿Listo? Y, para que no... Por ejemplo, un material chévere que descubrí estos días, profes, para que no se ruede, por ejemplo, si tengo estos pomponcitos chiquitos. Entonces, no se ruedan. Entonces, como hacen, tienen un buen coeficiente de fricción, los puedo ir colocando ahí y con eso pueden completar el material. ¿Listo? Sí, exactamente. Sí, los de... No, no es fieltro, es... Velcro, velcro. Ah, miren, aquí hay otra idea. Shh, profes. Aquí hay otra idea. En Dollar City venden circulitos, no en serio, venden circulitos de velcro. Entonces, me están diciendo, ¿puedo poner un circulito de velcro para pegarlo ahí, para pegar el pompón? ¿Sí? Bueno. Adicional al material, les vamos a pasar este material. Pásale acá un tablero. Ay, me rejo. En el material... Hasta que me escuchen. En el material, chicos, chicas, Natalia, hay una niña que no me está mirando. Hay tres profesoras que están tomando tinto y no me están mirando. En el material que les acabamos de pasar, pues, todas van a trabajar con el tablero de madera porque es más chévere. ¿Listo? Pero van a sacar del material que les acabo de pasar, David, estas tarjeticas. ¿Listo? Estas tarjeticas. Y van a buscar... Ah, pero no, creo que no. Mentira, no van a sacar las tarjeticas todavía. No. No nos sirve. No. ¿Qué vamos a hacer por ahora? Por ahora, van a decirle a su vecino una multiplicación para que la hagan el tablero. ¿Listo? Una multiplicación para que la hagan el tablero. ¿Listo? Vamos a practicar. Ah, bueno. Listo. Ajá. Pero entonces te toca adelantar. Seis. No, no. Cinco es acá. Seis es acá. Sí. ¿No lo encontraron? Acuérdense. Antes de empezar, ¿qué hay que hacer? Organizar material. Antes de empezar, hay que organizar el material. ¿Perdón? ¿Listo? Ponérselo en orden al niño. Listo. Listo. Seis por siete. Entonces te falta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tendrías que llenarlo hasta acá. El niño tiene que contar solo que acá es. Tiene que haber siete. Sí. Porque es seis veces repetidos siete veces. O sea, seis bolitas repetidas siete veces. Dime. Aquí falta una cosita que ustedes me han colocado. ¿Qué es este? Este es, este realmente me va a indicar el multiplicando. Entonces, lo que debo llevarlo es hasta dónde debo llevar, llenar yo. Ah, el número seis. Seis por siete. Seis por siete. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Y para que el niño me dé el resultado, tiene que contar todo esto? Pues, si yo ya he practicado con el niño, la idea no es que cuente de uno en uno, porque con este material no puedo haber contado de uno en uno. Entonces, aquí la idea es trabajar lo mismo que el material, de este material, pero en material discreto, que es material suelto, por decirlo. ¿Cómo así? Seis por siete. Ahí está bien. Y el resultado, ¿cómo lo tendría que contar? Siete. Exacto. Siete, catorce, veintiuno. Seis. Ay, perdón. Yo estaba mirando el siete. Exacto. La idea sería eso. Si lo cuenta de uno en uno, me tengo que devolver, porque el niño todavía... Exacto. Ahí no hay... A ver, o sea, que conmigo se tiene que devolver. Pero a menos jardín será. Y este, este ya no es el mismo. Es que es el mismo. Sí. Es el mismo. Dos. Sino que como hicimos grupos más pequeños, nos alcanzó para darles material bonito hoy. ¿Listo? Listo. ¿Pero dirás dos por tres o tres por dos? No, sería tres por dos. Tres por dos. ¿Por qué? Porque el tres es el que estoy repitiendo dos veces. O sea, el segundo sería el multiplicador. Aquí, aquí yo pongo siempre el multiplicador. Ah, ok. Aquí. Y este es el multiplicador. Es tres por dos. No entendimos, digamos, esta multiplicación es siete por ocho o ocho por siete. Ocho por siete. ¿Es ocho por siete? Sí, porque es el ocho el que estás repitiendo siete veces. ¿No? Sí. Ocho es que sí, sí. Ah, porque es que claro, aquí están dados los números. Y si miramos acá al niño le tocaría contar. Claro, pero si cuenta, es que se cuenta de uno en uno, todavía es que no está preparado para eso. La idea era que el niño siguiera diciendo ocho, dieciséis, 24, ¿sí? Esa sería la idea, porque si cuenta de uno en uno, pues para eso está el otro material anterior. Pero entonces sí tiene sentido que sea ocho, ocho, siete veces. Sí. Y no decir que siete veces, ocho. Siete, ocho veces. Siete, ocho veces. Pero si mira, siete, ahí tengo el siete. Pero si lo ves así. Si lo ves. Como donde yo estoy. Sí, exacto. Pero entonces, ¿qué es lo que decimos? Y como que finalmente, ¿qué tan importante es, digamos, la rigurosidad en el ocho por siete? O siete por ocho. Pues, desde mi perspectiva es importante dependiendo del contexto. ¿Sí? Porque la operación como tal es la conmutativa, pero el contexto no. Les ponía el ejemplo ahorita, si usted va a un de uno y encuentra un dos por uno, pues no es lo mismo que uno por dos. En esa promoción. ¿Sí? Ahí, la multiplicación no es conmutativa. Entonces, depende del contexto. Aquí sí estamos hablando de operación, porque las propiedades conmutativas en este caso son de la operación. Entonces, ahí no habría problema. ¿En este contexto no importa? Porque finalmente en este contexto puedo ver como siete veces ocho o ocho veces siete. Claro. Sí importa, porque el material está indicado que aquí es el multiplicado en dos. Y aquí el multiplicado en dos. ¿Esto es ocho por siete, no es? Sí. ¿Ocho por siete? Claro. Si no estuvieras con este material, sino construyendo los arreglos rectangulares, pues no habría problema. Pero el material de Montessori dice, usted debe colocar aquí, señalar el multiplicando, y aquí el multiplicador las veces se repite. Entonces, ahí sí. Porque el contexto es el material. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, vamos a ver para acá. La tabla seis por ocho. Ay, no. No, no hubo tijeras. Gracias. Bueno, esa primera pregunta salió por acá. Sí. O sea… Claro, es que ahí hay una cosa es el contexto, ¿no? ¿Qué les decía? El contexto es importante. Vamos a recoger el material. Vamos a guardarlo. Rápido, rápido, rápido. Lo vamos a organizar en las bolsitas o donde vinieras. Y David les va a entregar otro material, mientras ustedes guardan. Bueno, listo, continuamos, continuamos. Entonces, el material que les acabó de entregar David se llama tablero de ajedrez Montessori. ¿Listo? Hay unos muy chéveres en madera. Realmente no… Yo no lo tengo en madera. Pero se puede hacer así también. ¿Listo? Bueno. ¿Quién me dice qué características tiene ese material así a ojo? Los colores. Los colores. Los colores. Los colores que ya trabajamos, ¿cierto? Acuérdense que el método Montessori para matemáticas tiene un código de color. Y eso es importante. Porque ahí Montessori para su época era muy pila. Todo lo que se inventó, ¿cierto? Fíjense que visualmente, entonces estoy en el segmento de vida sensorial, porque ella todo lo pone también para que se vayan potenciando también los sentidos. ¿Listo? Entonces, visualmente el niño ya va a decir, a verde, me ubico en unidades. Azul, me ubico en decenas. Y rojo, en centenas. ¿Y para unidades de mil? Verde. Verde otra vez. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. Solamente una vez el niño ha manejado lo anterior. ¿Listo? Se supone que… No, el niño no necesariamente debe memorizar. Pero sí ya tener una muy buena destreza con los dos materiales anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces los colores de los cuadrados del tablero representan los colores que utiliza el método Montessori para las diferentes jerarquías, que ya lo dijimos. Los números en color blanco, saquen los números que están en la bolsita, por favor, y los van a organizar por color blanco y gris. Hay unos que tienen como un fondito gris, creo. Acuérdense que no se organizan en montón. Se organiza en extensión. ¿Listo? Entonces, acuérdense, eso es lo primero que debemos hacer. Organizar el material. Los grises a un lado, los de fondo blanco a otro, además están con los números en color. Entonces, los de fondo gris azul a un lado, los de fondo gris verde al otro, y así. Como hay hartas manos, eso les rinde. Sí, pero no uno sobre el otro. No. No, déjalos ahí, exacto. Ok. Acuérdense que es en extensión, muy bien, muy bien. No es montón, porque eso no le va a permitir ver al niño lo que hay debajo. Entonces, fíjense que aquí vamos a comenzar a trabajar lo que refiere el valor posicional de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, cuando colocamos una barra sobre los cuadrados, adquieren la jerarquía de su color. Por ejemplo, si colocamos una barra de 1 sobre el cuadro que representa la unidad, valdrá 1. Pero si lo ponemos sobre el cuadrado rojo que representa la centena, valdrá 100. Les préstame un tablero. Entonces, fíjense aquí. Vamos a comenzar con la barra del 1. Vamos a comenzar con la barra del 1. ¿Listo? Si yo lo coloco aquí, ¿cuánto vale? Si lo coloco aquí. 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 Mil. Mil. ¿Listo? Ok. La idea es que vamos a trabajar siempre llegando a la fila inferior. ¿Qué vamos a hacer? Ojo con este. Ahora voy a coger otra barra. Va a ser la barra rosada que es el color preferido de mi hija. ¿Listo? Si lo coloco aquí, ¿cuánto vale? Tres. Si lo coloco aquí. Tres. Si lo coloco aquí. Tres. Exacto. ¿Y si lo coloco aquí? Tres. ¿Y si lo coloco aquí? Tres. Algunos están como, ¿qué están haciendo? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es, van a coger, van a coger el tablero, van a coger el tablero y alguien va a poner una barra, la que quiera, en un lugar y los otros tienen que decir cuánto vale ahí. ¿Listo? Vamos a hacerlo. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Sí. A ver, ¿a quién le vas a preguntar? Voy a colocar aquí. Aquí. Tú. Ah, esta misma. 50 mil. 50 mil. 50 mil. 50 mil o 5 mil. ¿Aquí? 50 mil. No, porque aquí vale 10. O sea, que este vale. Ah, ok, como los que hacíamos que se encontraron. Sí. Si lo ponemos acá, vale 1. 1. Pero, ¿por qué acá vale 1? Si valdría 1, ¿a mí? No, porque estamos ubicándolo acá. Ah. No valdría 100 si no nos guiamos por el color. No, porque es que mira, fíjate que aquí este es el color del 1, pero este ya es el color del 1. ¿Sí? Ya tendríamos que ver la ubicación, 10 por 100 mil. Sí. Funcionaría solamente, pero si lo hacemos solamente por color, Camila tendría razón. Este valdría 1 acá, 1 acá, 1 acá. Pero no, porque hay que tener cuidado, porque acuérdense que María Montessori le da el mismo color a las unidades de 1.000 que le dio a las unidades. Entonces, para las unidades vale, es verde, pero para las unidades de 1.000 también es verde. Para las unidades de 1.000 también es verde. ¿Sí? Entonces, bueno, son unidades, ¿qué unidades? ¿De qué valor? Pero digamos que este no estuviera aquí, solamente fuera el código del color, ¿estaría correcto lo que dice Camila? Claro. Sí. Ah. Bueno, sí y no, porque el verde podría haber hecho, no, porque el valor verde puede ponerse en el 1, en el 100, en el 1.000 o en el 1.000.000. 1.000.000. En este caso el tablero se lee de manera diagonal. Ya ahorita vamos para, se me tira la casa. Ok. Bueno, ¿cómo vamos? Muchas tenemos dudas. Acá es unidad. Pero acá sería unidad de 1.000, esta también, pero por lo que están conectadas. Pareciera, ¿cierto? Pero también porque si yo digo 100 por 10 me da 1.000, 10 por 100 me da 1.000. Ah, ok. ¿Aquí sería 60.000? 60.000. Muy bien. Bueno, de aquí. ¿Y aquí? ¿Aquí cuál sería? 100 por 10. Pero acuérdate, ¿qué posición es esta? 100 por 10. ¿6 por 10? 60. 60. ¿Por 100? ¿1.060? No. No me confundan. ¿Este vale 6? 6. Si lo coloco aquí lo multiplico por 10. O sea, 60. ¿Y 60 por 100? 600. 6.000. Sí, sí. O al revés de 100. ¿O al contrario? ¿Sí? Sí, acá 600. ¿O al 100? ¿Sí? ¿Aquí? ¿6? ¿Aquí cómo fueron? No. No, porque no se cambian por la otra. Sí, se cambian. ¿Cierto? Es que, porque si no, digamos, me daría un valor que ya está convertido para la otra, o para la otra jerarquía. Ok, escúchenme por favor. El grupo de Milly, el grupo de Sandra Tellez, muy bien, listo. Algunos se pillaron unas cosas muy interesantes, ¿cierto? Y es que, fíjense que hay una relación entre las diagonales. Si yo lo coloco aquí, ¿cuánto me queda? Una. La roja. Y si lo coloco aquí, 10. O sea, que en esta diagonal son las de 10. Algunos hacen nada. No se habían dado cuenta. Listo. ¿Aquí cuánto valdría? ¿Y aquí? 10. ¿Y aquí? 10. O sea, que está diagonal. Sí. Vale, 100. ¿Aquí cuánto valdría? 1. ¿Aquí? 1. ¿Y aquí? 1. O sea, que esta vale. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar. Bueno, fíjense lo que está aquí dispuesto. Dice, se debe trabajar con el niño hasta que domine la posición. Es decir, si el niño todavía se equivoca en la posición y en ubicar una barra y decir cuánto vale en esa posición, no puedo seguir. Me toca seguir trabajando con eso porque es fundamental para lo que sigue. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, en el caso de la foto, en este caso sería 600. Listo, ahora sí vamos a comenzar a trabajar fuertemente la multiplicación con el tablero de ajedrez. Entonces, vamos a ir por pasos y lo vamos a ir haciendo entre todos. ¿Listo? Entonces, préstenme atención, necesito que estén aquí atentos. Dice, para empezar a hacer multiplicaciones con el tablero de ajedrez, colocamos las fichas blancas que representan el multiplicando en la parte inferior. O sea, las fichas blancas de fondo blanco van a representar el multiplicando. ¿Listo? Y va a ser en la parte inferior. Y las grises, bueno, tapando los números inscritos. O sea, fíjense que el tablero tal como lo hemos trabajado, comienza a aparecer la idea de lo que nosotros llamamos en la escuela multiplicación abreviada. Eso que acabaron de hacer ustedes. Porque no había aparecido la multiplicación por 10 hasta ahora. ¿Cierto? Entonces, ahí la idea es que el niño comienza a decir, ay, pues es que si lo coloco donde está el 10, pues es 6 y le agrego un 0, 60. ¿Sí? Lo que nos enseñaban. O es realmente, cojo 6 veces, perdón, 10 veces esa cantidad. Bueno, ahora, fíjense que vamos a pasar a otro uso del tablero de ajedrez, que ya no es el netamente posicional. Vamos a tapar esos numeritos potencia de 10 con las fichas. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿abajo qué va? Las multiplicando. El multiplicando. Y las multiplicando, las multiplicando. El multiplicando con fichas de qué color de fondo es? Blanca. Blanca. Es clave eso. ¿Listo? Entonces, y las grises para representar el multiplicando en la parte vertical. Vamos a tomar ese número. Vamos a multiplicar 2,536 por 2. 2,536. Ubiquen las tarjetas. Hasta ahí vamos. 2,532. Mírame aquí si no veo. 2,540. Ah, perdón. Es 2,538 por 2. 2,538. Por 2. Listo. Por 2, o sea, el gris. ¿Listo? Pues que hay toda una intención en que además del fondo, el color del fondo, pero también el color del numeral, ¿cierto? Yo no puedo colocar el 2,000 de rojo o de verde. ¿Listo? Entonces, el 2,538, ahí, fíjense que traigo todo el conocimiento que tiene el niño del valor posicional, del número, o sea, todo el trabajo con números largos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estos números? Listo. Entonces, si el niño no identifica qué número debe colocar ahí, de qué color, me tengo que devolver, o sea, algo pasó y miren, ¿hace cuánto trabajamos esto? Bueno. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo colocar tantas barras de perlas como número de veces se nos indica en el multiplicando. Entonces, en el 2,000, vamos a empezar por ahí, ¿barras de qué tamaño tomo? De dos. De dos, ¿cierto? ¿Y cuántas veces? Dos. Dos. Entonces, vamos por partes. Mírenme acá, mírenme acá. ¿Cuántas veces? Miren, a ver, todos los ojitos. Hay una niña que no me está mirando en este grupo. Allá, doña Astrid no me está mirando. Listo. Ojo. Entonces, yo debo tomar el 2,000, ¿cierto? Vamos a empezar por ahí, el 2,000. Entonces, yo sé que el 2,000 va acá, este es 2,000. Pero me están diciendo, el multiplicando, me está diciendo que lo debo colocar ¿cuántas veces? Dos. ¿Listo? ¿Qué podríamos hacer? Que el niño coloque primero el número de abajo y después lo repita tantas veces para que no tenga tanta información. Entonces, primero ubiquen el número de abajo, ¿cierto? Una vez. Y después, como indica el multiplicando, multiplicador, yo siempre me equivoco. El multiplicador, pues lo repito dos veces. ¿Listo? Dale. Ahí no, porque no estoy haciendo agrupaciones, sino simplemente estoy ubicando el número según su valor posicional. Podrías empezar por acá, por acá, por acá, por acá. Como el niño decidido desde que el número 6. Exacto. Pero lo que estamos ubicando es el valor posicional del número. ¿Listo? Dale. A ver, ¿cómo sería? 2,500. 2,538. Muy bien. ¿Listo? Rápido, 2,538. ¿Listo? 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 538. Perfecto. ¿Listo? ¿Listo? Recuerden, la mesa Montessori debe estar muy organizada. Esto no puede quedar ahí porque le puede llamar la atención al niño. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Vamos a continuar. Cuando ya tenemos todas las barras de perlas puestas, cuadrado por cuadrado, iremos cambiándolas para colocar el resultado representado en perlas. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que si hay más de 10 perlas, las decenas las pondremos en el cuadrado siguiente hacia la izquierda. Estas perlas son las que tradicionalmente decimos que nos llevamos. ¿Listo? Por ejemplo, 8 por 2 nos da 16. Entonces, yo tengo que hacer ahí un cambio. ¿Cierto? ¿Cómo hago el cambio? Exacto. Exacto. Entonces, pongo el 6 y voy cambiando. Así cogeremos una barra de 1, ¿listo? Cojo una barra de 1 y otra de 6. Atiendan acá. Ese 16 lo voy a, es una barra de 1 en la siguiente jerarquía, ¿cierto? Y 6 en las unidades. Y entonces voy a grupo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Es una, pero en esa posición. ¿Listo? ¿Ahí hago agrupamiento? Pero la debes cambiar. Por una barra de 7. ¿Listo? Pero aquí no han hecho cambios. ¿Listo? Sí, ya las cambiamos. No, ¿esta por cuál la cambian? Ah, cambiamos todo. Cambiamos todo. Claro, debe quedar una sola barra de alguna cosa. Ah, ¿listo? Se colocan 6 unidades allá. Se colocan 6 unidades allá. Pero los coloco acá. No, aquí. O sea, los voy a reemplazar. Sí. Y una de una. Y una de la decena. Ahora haces este cambio. Entonces acá hay, eh, 6, 7. Pero son 7 unidades. No. Ah, no. 7. No, porque está ahí. Exacto. Entonces son 7. ¿Listos? ¿Cómo van? Bueno, aquí sería esto. ¿Qué tal estas? Ponemos 6 y 1. Exacto. Muy bien. ¿Y acá? No, aquí tienes que hacer el cambio. ¿Por cuál la cambias? ¿Por cuál? ¿De qué color? No, la rosada es de 3, de 2, de 3. Creo que es la blanca. Entonces, este lo cambian. Este lo cambian. Ahora, aquí ¿cuánto te da? 10. Entonces, una roja acá. Y el 0 se deja ahí. Claro, el valor posiciona. No, pero ¿por qué te llevaste esas? Las 2. Las cambian por una de 5. Las cambian por una de 5. Exacto. Es muy chévere porque fíjense en todo lo que tiene que ver. Listo, profe. Esa es la de 5, sí, señora. Ajá. La cambias. Entonces, ¿cuánto es 2,538 por 2? 5,076. Excelente, profesa Amanda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Listo. En el 6, la estudiante tiene... No, te digo que no debería de irse aquí. ¿El cambio? No, no, no. O sea, quiero decir que debería de irse aquí una vez. Dile, con el tablero multiplicado. Ya hizo la tabla. Y ya antes hicimos esto con... O sea, hace más veces. Dos veces ocho, tres veces tres. Antes de un tablero. Yo creo que digo que aquí ya debería de irse aquí una vez. Dos. ¿Y ponerlo? Sí. Claro, pero te perderías ahí la idea del cambio. No, porque yo creo que eso te digo que no. Ocho por dos, entonces, seis. Ah, pero estás pensando ya. Tres por dos, entonces, seis. Seis. Cinco por dos, diez. Bueno, podría ser. Y después hacen los cambios. Sí, y dos por dos, cuatro. ¿Cuánto? Bueno. La profe dijo diez y yo le diría... Sí, profe, pero Mercedes dijo diez y... Y no veo el diez. Bueno, pues sí. Podría hacer desde seis y poner el... Pero bueno, puede ser algo después de hacer lo otro, que es como más visual. Pero sí podría ser. Digo, porque ya hizo lo otro. Pues yo creo que la del tablero de multiplicar, ir haciendo directamente la tabla. Sí, ayuda. Para que la aprenda. Ajá. Y aquí, si yo creo que eso no me parece que queda. Digo, yo no como muchos procesos juntos. Vamos a mirar si funciona igual para la multiplicación por dos cifras. Porque yo creo que... No, no, no funcionaría igual. A mí me parece que sí. La lógica me parece que sí. Pero vamos a mirar. Por eso digo, en mi lógica podría funcionar. Porque... Y aquí, ¿dónde haces la ocupación? El cambio. Listo. ¿Para concentración que estoy atrapando solamente? Porque te sientes que cuando haces algo, fue como muchos procesos. Claro, todavía estoy en la idea de sumar. De sumar. Sí, todavía no he pasado. Sí. Desdrazo. Bueno. Hasta ahí, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿Confundidos? Todos me miran. El grupo de Sandra. Sandra Tellez. El grupo de Mili. Listo. Ok. Vamos a revisar. ¿Cuánto les dio? Muy bien. Fíjense que ahí, además de estar trabajando la potencia de 10, o sea, volver al valor posicional, estamos trabajando la agrupación o el agrupamiento de unos para llevarlo a una jerarquía. Fíjense que ahí yo no le estoy diciendo al niño que tenga que aprenderse las tablas de multiplicar. Se supone que ya ha venido trabajando en el aprendizaje de ellas. ¿Sí? Ahora bien, también le estoy diciendo al niño, no lo estoy masacrando con el algoritmo, que es lo que hace la escuela tradicional, donde ustedes afortunadamente no trabajan. ¿Cierto? Afortunadamente. ¿Por qué? Porque hacemos, ¿por dónde es la entrada de la multiplicación en la escuela tradicional? Por el algoritmo. Por el algoritmo. Tanto por tanto y usted lleva una. ¿Y realmente estoy llevando una? No, no es una. Cualquiera estoy llevando una de ese orden. ¿Cierto? Una de esa jerarquía. ¿Listo? Vamos a, como ustedes ya están más o menos en tercero, o sea, esto es de segundo, ya vamos a pasarlos. ¿Cómo se llama eso cuando hacen promoción anticipada? Promoción anticipada. Ya vamos a estar en otro nivel. ¿Listo? Vamos ahora a multiplicar, vamos a multiplicar con este material por dos cifras. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar 5302 por 56. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a ubicar son los números. ¿Listo? 5302 por 56. ¡Ush! Que yo no puedo colocar, yo no puedo colocar las tarjetas en cualquier lugar. ¿Cierto? Toca donde corresponde. Ahora sí van a colocar las perlas de acuerdo al número que está en la parte inferior. Coloquen las perlas. ¿Listo? ¿Listo? Ok, listo. El 50 debe ir donde está el valor posicional del 10, o sea, en la segunda. Ajá, bien. ¿Listo? Ok. El método Montessori nos indica que lo que debemos hacer es voltear el número 5 para aislar la tensión y centrarla solamente en las unidades. Si ustedes se fijan, el número 5 quedó volteado para que el niño sepa por cuál número va a empezar a multiplicar. Así lo describe María Montessori. Entonces, ¿qué tenemos en este instante? ¿Qué tenemos en este instante? Tenemos el número, los dos números, el 5 está volteado para que la tensión del niño se centre en las unidades que va a multiplicar, ¿cierto? Y las perlas colocadas. Y entonces, lo que procedemos es a multiplicar como ustedes ya lo hicieron. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas veces la coloco? 6. Colóquenla por favor. Vamos a multiplicar primero por 6 en este caso. Vamos a ir despacito. Claro, primero las unidades y después el otro. Ah, primero las unidades. Ajá. Ya ves, 4, 6, 8. Se reemplaza por el 8. Pero, ¿me parece que está mal? Son 2, no, 1, 2, 3, 4, 6. Pero 6 por 2 no me da 8. No, es por 6, 8, 10, 10. Ah, 12. Ah, sí. Entonces toca una de 2 y va a ir a la 1. Primero si haces esa animación, antes de empezar. O sea, la de 2. O sea, se deja una de 2 y va a ir a la 1. ¿Listo? Profe, primero resolvemos acá. Sí, sí. Primero eso como ya aprendieron. Dale. ¿Listo? Y los agrupamientos. Hagan los agrupamientos. Ahora, 6 por 0, 0 y esta me quedó, ¿cierto? Listo. Ahora agrupa a 6, porque es la que, 12. Listo. Ahora sigan agrupando. No, ya convertimos acá. Pero todavía no hemos empezado ahí. Ah, bueno, sí, porque ya se supone que tenemos, se supone que tenemos acá. Aquí esto todavía no lo tenemos, tenemos así, ¿cierto? Esperen a pipas así aceleraditas. Sí. Bueno. Ok, listo. Lo que sigue descrito en el método es lo siguiente. Ahora, tapamos las unidades, porque ya las trabajamos, y destapamos las decenas, que es lo que vamos a empezar a multiplicar. ¿Listo? Listo. Y procedemos a multiplicar por el 5. Entonces, 2, exacto. Si quieren ustedes pueden hacer el agrupamiento. O sea, ¿cuántas veces ese 2 se debe repetir? ¿Listo? 5 veces. Exactamente. No, 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 no. Oh, escúchenme. Escúchenme. Ok. S2, S2, ¿cuántas veces lo debo repetir? 5. 5. ¿Listo? ¿Y cuánto me da? 10. 10. Que es esta unidad que estoy pasando al otro orden. ¿Listo? Dale. ¿Por qué lo vas a correr? ¿Y por qué se corre? ¿Y por qué se corre? ¿Listo? Porque estoy multiplicando no por unidad, sino por decenas. Pero 10, 0 unidad es una decena. No. La profe está diciendo es porque esta es una decena, este espacio también ya es una decena. O sea, pongo la unidad acá. La decena. La decena. ¿Cuál decena? El 1. La decena. No, aquí van 5 de 2. Aquí queda el 0 y aquí ya queda el 1. Realmente irían, sí. Irían 5, 5 de 2, las que teníamos acá. Esas irían a 2. Estas de 2. Sí, estas son de 2. Estas las teníamos acomodadas. Esas irían a 2. Sí, pónganlas ahí si quieren. No, porque ya hicimos la... Ya, ya habíamos... 2, 4, 5. Ahora, pero esta es una conversión que va acá. No, amor, tienes que convertirlas. Ya, en un logo que es... ¿Listo? Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué no es la tradicional corren los espacios? Porque aquí estás multiplicando no por unidades, sino por decenas. Realmente estás haciendo grupos de 10. Por eso corres el lugar de las unidades, porque debes colocarlas en las decenas. ¿Por eso si acá me diera 8 igual lo pongo acá? Claro, porque es que te están dando... Aquí no te está dando 2 por 5, 10, sino te está dando 100. Porque estás multiplicando. Haz de cuenta que estos son 5 grupos de 10. 10. Entonces, si yo coloco este por este, ya no serán 20. O sea, no serán 2, sino 20, porque estoy multiplicando por 10. Porque aquí vale 10. O sea, si esta, digamos, si esta multiplicación me diera 8, ese 8 lo pongo aquí. Claro, porque ahí no habría que hacer agrupamiento. Exactamente, ahí. ¿Listos? Sí, señor. Y entonces, yo ahorita ahora sí los convertimos. Y ahora que debemos con las decenas, pues ya 5 por 2, 10. Entonces, como era una barra grande, entonces damos que es 1 y 0. 5 por 3, 15. Entonces, era 1 aquí. Y 5, el 1 y el 5. Y 5 por 5, 25. Entonces, este, hicimos la conversión. Y ahora sí, vamos a empezar a ver si a sumarnos. Sí. Y entonces nos sumamos en diagonales. Este para acá, este para acá. Ah, bueno, pero ese es el siguiente paso. Sí. Listo. Vamos para allá. Bueno, listos. Ahora, lo que sigue. Cuando ya tenemos esos agrupamientos, esas multiplicaciones, esos agrupamientos, fíjense algo que está pasando y es, ¿por qué yo no lo coloco aquí? ¿Por qué? Pues estoy multiplicando por decenas, en el caso del 5. ¿Listo? Y ahí hay una muy buena explicación de por qué en el algoritmo siempre corremos en el segundo multiplicador. Multiplicador, multiplicador, un espacio. Yo me acuerdo que cuando yo estaba, no en tercero como ustedes, tal vez en segundo, la profe siempre decía, usted no puede colocar nada ahí. Pero yo no entendía nada. O sea, uno se aprendió que ahí no va nada. Pero no, ¿por qué no va nada? Y el por qué, ¿cuál es? Es porque ahí yo estoy multiplicando, es por grupos de 10. No estoy, lo que obtengo son decenas, no obtengo unidades. Por eso lo coloco donde van las decenas. ¿Sí? Y eso no deben entender los niños. Yo en la universidad vine a entender eso. ¿Sí? Bueno, que no les pase a ustedes. Bueno. Hoy. Bueno, listo. Cuando ya tenemos las perlas, lo que hacemos es en diagonal hacer la suma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sabemos que en la diagonal es del mismo valor. De el mismo color, sí. Y también del mismo valor. ¿Listo? Hacemos la suma y si es necesario cuando hagamos la suma hacer reagrupamientos, pues los hacemos. ¿Listo? ¡Den! Astrid, ¿por qué no estás en la NASA? Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Qué pasa que no están sumando? Ya. Ah, ya. Bueno. Visualmente no es bueno dejarlo acá. ¿Sí? Visualmente lo mejor es que cambiarlo y poner el resultado aquí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ya no hay color cuadrita. Claro, porque es que mi tablero de ajedrez es pequeño, pero hay tableros de ajedrez hasta un millón. Ah, ok. Dependiendo del rango que tú estés trabajando. Vamos a caer el tapete. Ya sabemos por qué los trabajos tenemos tesoros. ¿Voltea el tesoros? Ajá. Sí. ¿Listo? Bueno. Ok. Préstenme la atención. Ok, ok, ok. Listo. Fíjense que hay una pieza que les quedó como por fuerita, ¿cierto? Sí. Pues porque mi tablero es pequeñito. Pero si yo quiero trabajar, por ejemplo, esto con hasta millón, unidades de millón, bueno, en fin, pues lo hago más grande. Siempre respetando los colores y que las diagonales me den. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno. Vamos a seguir. Ya voy para allá. Vamos. Ah, bueno. Una cosa. En las tarjeticas que estaban con la multiplicación, con el tablero de multiplicación, ¿se acuerdan? La idea es, por ejemplo, entonces ahora van a sacar una de las tarjeticas del tablero de multiplicación, una al azar y van a hacer la multiplicación que está allí. Si quieren, como están plastificadas, pueden escribir el resultado con marcador. Al azar, sin mirar. ¿Para la multiplicación en la suma? Aquí tienen que hacer el cambio. O sea, pasamos esa ficha que estaba acá, está acá. Bueno, pero entonces los cambios se hacen sobre esto. Bajando. Sobre esto, bajando. Ahí sale. Acá, acá, acá. Ah, bajando, sí. Y hacen el cambio. Aquí hay que hacer un cambio, siempre deben dejar de una barra. ¿Ahora? ¿Ahora? Nueve. ¿Cuánto hay? Acá nueve. Una de nueve. ¿Una de nueve? ¿Una de nueve? Seis. Una de seis. Y una de nueve. Muy bien. ¿Listo? ¿Y esa chiquita de allá se la que sobró? ¿Cuál sobró? Ah, claro, porque eso es lo que les digo, mi tablero es pequeño. Va hasta el diez mil, pero ahí. Doscientos noventa y seis mil novecientos dos. Sí. Excelente. Muy bien. Muy bien. Listo. Van a sacar una tarjeta. Listo. Esta la van a hacer rápidamente. ¿Listo? ¿Listo? Fíjense que estas fichas, fíjense que estas tarjetas son autocorrectoras. Una de las características del material es que el niño puede trabajar solo. Entonces, el niño después de que ha terminado de hacer la multiplicación, le da la vuelta a la ficha, a la tarjeta y ahí está el resultado. Miren a ver si se les dio bien. ¿Cuál le están haciendo esto? Bueno, les tiene que dar esto. Miren a ver. ¿Listo? ¿Cuál le están haciendo? ¿Cuál le están haciendo? Veintiuno. Fíjense que es autocorrector. Les quiere quedar así. Y los plastificamos por si quieren. Pero es que Alejandra abuela. Yo, un niño que me dijera lo que tú me estás haciendo, yo diría, ya está preparado para el siguiente material. No le quemaría más a esto. Porque este recoge valor, posiciona, recoge. ¿Sí? 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 Salió una de tres cifras, ¿cuál? Listo. Tiene que tener muy claro el valor posicional Si no, no le queda bien Intégrate Acá Solamente se quiere integrar con una persona Bueno, ¿listos? ¿Ya les dio? No, profe, ¿por qué tenías? Muy bien Claro, tienes que hacer el cambio Acuérdense que es autocorrectiva, les tiene que dar este número A ver si no hemos terminado Bueno, ya voy a empezar Me preocupa Me preocupa que no haya terminado Cero A ver, pongamos dos, cinco, seis, seis, ocho, nueve Pongamos nueve Dieciséis Seis Y una Y una y una, muy bien Sí, aquí seis Bueno, listo Muy bien Ya lo dominan Vamos a ir a cuarto de primaria ¿Listo? Atención Vamos a ir a cuarto de primaria Vamos a Mientras David recoge el material Tranquilas, ustedes no van a hacer nada Van a ver este video Viene el material que se llama Banco El Banco Montessori El juego del banco Es un juego realmente Que se los va a pasar David Pero por tiempo no lo vamos a jugar Solamente vamos a ver el video Pero para que ustedes se... Yo se los mandé ¿Sí? Es un reguero de números David se los va a pasar Pero nos vamos a concentrar en el video Para que entiendan la lógica Del manejo de ese material ¿Listo? ¿Todo el mundo mirando el televisor? Hay unas niñas El grupito de allá atrás Listo Vamos a poner el video Hola Hoy vamos a trabajar la multiplicación Con el juego del banco Que ya tengo aquí Todo el material preparado Sobre la mesa Veis que hace falta mucho espacio Para trabajar con este material Os enseño un primer plano Solo para que veáis Como se tiene que colocar Tenemos todas estas tarjetas De color blanco Que van desde las unidades Hasta los millones Aquí en el centro Tenemos las tarjetas Que van desde el 1 hasta el 9 Y tener en cuenta Que estas deberían ser De color gris Porque van a representar Al multiplicador Pero como este material Me ha llegado de China Ha llegado defectuoso Pero si os lo hacéis O lo compráis Que tengáis en cuenta Que tiene que ser gris Aquí tenemos Estas tarjetitas con ceros Que después vais a ver Para que sirve Y aquí tenemos Las tarjetas Desde las unidades Hasta los millares Con el código de color Montessori Que hemos visto Hasta ahora Vamos a empezar A hacer una multiplicación Por una cifra Aquí tengo La primera multiplicación Preparada 2.435 por 3 Y aquí tenemos Una cestita Que es donde vamos a ir Dejando nuestros resultados Lo primero que vamos a hacer Es preparar el número Con los números Que tienen el código de color Así que vamos a coger El 2.435 Y lo vamos a montar 2.435 Tengo aquí el número Que voy a multiplicar Y este número Hemos dicho Que lo vamos a multiplicar Por 3 Cogemos el 3 De estas tarjetas Que es nuestro multiplicador Y todas las tarjetas De color blanco Nos van a servir Para buscar el resultado Lo que vamos a hacer ahora Es descomponer el número Como hemos hecho En todos los materiales Anteriores ¿Vale? Vamos a separar Las tarjetitas Y nos quedan Unidades, decenas, centenas Y millares Y vamos a ir multiplicando Todo esto por las unidades Vamos a empezar A multiplicar El 5 por el 3 O 3 por 5 5 por 3 15 Y vamos a coger El resultado De las tarjetas blancas 5 por 3 son 15 ¿Vale? Cogemos el 15 Y lo ponemos En la cestita No hace falta Ni que esté ordenado Lo podéis dejar Como caiga 15 Bajamos al siguiente número 3 por 3 9 Como son decenas 3 por 30 90 Vamos a coger El 90 Y lo ponemos En la cesta Vamos a bajar El 3 Y hacemos 3 Por 400 Van a ser 1200 Cogemos El 1200 Y lo ponemos En la cesta Y 3 por 2 Son 6 Como estamos Multiplicando Por 2000 Son 6000 Cogemos el 6000 Y lo ponemos En la cesta Ahora tenemos aquí Nuestro resultado Lo que tenemos que hacer Es ponerlo en orden Ponemos los millares Con los millares Centenas Decenas Y unidades Y ahora vamos a hacer la suma Unidades Tenemos 5 Decenas 9 y 1 Son 10 O sea que aquí tenemos 100 Lo cambiamos por una tarjetita Del 100 Aquí no nos va a quedar nada Tenemos 2 Más una 3 Son 300 Lo cambiamos por la tarjeta Del 300 Y 6 Más una 7 Tenemos aquí 7000 Y lo cambiamos por la tarjeta Del 7000 Y ahora Juntamos nuestro resultado Y tenemos Que el resultado son 7305 Este es el resultado De nuestra multiplicación Esta forma De hacer la multiplicación Es para abordarla Desde otro punto de vista En el que además Trabajamos los cambios La agilidad mental Porque veréis Que más adelante Cuando hagamos dos cifras Vamos a tener que hacer así Cambios rápidos Y pensando bastante Y viene muy bien Para trabajar Otro concepto De la multiplicación Vamos a ver Seguidamente Un ejemplo Un poquito más difícil Fíjense que aquí Ya no está el material concreto Como tal Si Si no Están las fichas Que tienen una representación Numérica Simbólica ¿Cierto? Entonces Ahí Ya estoy poniendo Al niño En otro lugar Y ya no es La manipulación Como tal Para que vea Como va la multiplicación Sino que ya es La manipulación Del número Como tal ¿Listo? Y adicional Aquí para hacer esto El niño ya tiene que tener Un buen Una buena memorización De hechos numéricos De la multiplicación En este caso ¿Sí? Por ejemplo Entender que ese número Por el otro Le da 1200 No es tan sencillo ¿Listo? Bueno Entonces por tiempo No vamos a jugarlo Pero ustedes tienen El material completito Bueno Montessori En algunos libros En el libro El método Científico De la pedagogía Perdón El método De la pedagogía científica Ella dice que Después de la suma Se debe enseñar La multiplicación Porque allí Hay una Idea de suma Reiterada Y después Ahí sí la resta Y después la división Y porque la división Podría entenderse Como una resta sucesiva ¿Sí? Entonces ese es un orden Sin embargo En el libro Psicoaritmética Que fue publicado Incluso después De que ella se muriera Y que le metió mano Su hijo Mario Montessori Allí sí hay una secuencia Primero la suma Después la resta O sea De estructura aditiva Y después de estructura multiplicativa Pero tiene lógica Lo que ella pensó ¿Listo? Bueno Entonces para la división Como ya hay un trabajo fuerte En la multiplicación Vamos a trabajar Con el tablero de división Que es este ¿Listo? Les pasas también Los tableros de división Con estas cositas El tablero de división Es este Bueno Aquí se trabaja La idea De peones Muy pensado Desde la idea Del ajedrez Porque está centrada O el tablero Está centrado En la idea De reparto De reparto ¿Sí? Y de reparto En grupos iguales ¿Listo? Entonces Para la división Lo que utilizo Es poner A las personas El número de personas A las que voy a repartir Y lo que hago Es el reparto ¿Listo? Este es un primer ejercicio Que vamos a hacer A ustedes Se les está entregando Los tableros de división Porque para hacer La división larga Necesito más De un tablero Entonces Van a sacar Primero el tablero verde ¿Por qué el primero El tablero verde? ¿Quién me dice? Porque estamos pensando En el reparto De unidades ¿Listo? Bueno Entonces Vamos a dividir Ah bueno Importante recordar Los términos De la división ¿Cierto? Lo que me queda Que recibo Lo que estoy Lo que voy a repartir Es el dividendo El divisor El cociente Se colocan Tantos peones Como El divisor Me indique ¿Listo? Entonces En este caso Vamos a dividir Dividamos Hagamos una división Exacta Entonces 12 Dividido entre 2 ¿Cuántos peones Coloco? 2 En el caso de ustedes Tienen unas caritas felices Esos son nuestros peones ¿Listo? Pero coloco tantos peones Como Número Ahí en el divisor ¿Cuántos coloco? 2 Y en mi mano O en una Montessori Trabaja Con unos tubitos Como de De probetas Esos tubitos O de escarcha Puede ser Si no tenemos Entonces Ahí vamos a tomar El número De bolitas Que Voy a Dividir O sea En este caso 12 ¿Listo? Las tomo Fíjense Que El color De las bolitas Coincide Con el color Del tablero ¿Listo? Entonces lo que hago Es repartir Rápidamente 12 bolitas O contadores Verdes Y las voy repartiendo De a una Por cada peón 12 Dividido 2 Listo Entonces Fíjense Que no me quedó Nada O sea El residuo Es cero ¿Cierto? Y ¿Cuál será El resultado? Lo que le corresponde A un peón En este caso 12 Dividido Entre 2 6 ¿Listo? ¿Claro? Bueno Muy bien Bueno Ahora Tenemos Los Después de que el niño Domina Esa idea Fíjense Que aquí No estamos trabajando La idea De la división O de que Se tenga que saber Las tablas De multiplicar Para dividir Porque estamos Parados En la idea De reparte De reparte Igual ¿Listo? Entonces Ahora Para hacer la división Larga ¿Qué hacemos? Vamos a organizar Todos nuestros tableros ¿Cierto? Entonces El tablero Verde Azul Azul Rojo Verde Nuevamente ¿Listo? Bueno Vamos a hacer La siguiente División 6.672 Dividido En 23 ¿Será que la podríamos Hacer? Yo creo que sí Porque no es que Tengas que tener 6.000 bolitas Sino que Para tener 6 Necesito 6 ¿De qué color? Para tener 6.000 Perdón 6.000 Seis verdes Pero saber Que son Millares ¿Listo? Adicional El 600 ¿Cómo estaría Representado? Seis rojos Muy bien El 70 ¿Cómo estaría Representado? Muy bien ¿Y el 2? Dos verdes Ok Lo primero Que tengo Que organizar Entonces son Los tableros Y la cantidad Que voy a dividir A quienes Quienes necesiten Los pompones Entonces Bueno Somos creativos Entonces lo que hago Es poner La cantidad En esta En esta Receptora De contenedores En este contenedor Tan moderno Que no es De huevos Pero puedo Puedo adaptarlo ¿Listo? Por ejemplo En una clase De artes Puedo pintarlos Con los niños De los colores Después sacarlos ¿Listo? Ahora entonces ¿Qué sigue? ¿Ya tienen El número armado? No No les han No les dieron Ah No les han Bajo Pompones No les han Bueno ¿Ustedes tienen Verde? Ayúdame a repartir Los azules Para las unidades A ver si las alcanza No les han No les han Otra Otra Tablero No Y si, supongamos si divido 23, o sea, es que no entendí el proceso de división, ¿cuánto por decenas? ¿Con los tres tratados? No, porque no entiendo. Yo tampoco. Es el problema. O sea, la división, digamos, de 12, 12, 13. O sea, ¿vas a dividir 23 entre cuánto? No, por decir algo 5,300 y 23. Entonces, ahí necesitas más de un tablero. ¿Y el 320? ¿Cuál es el valor? No, a ver, espérame. Si vas a dividir 5,000, 5,000, ¿qué? 320. Dividido entre 23. Entonces, lo que haces es, en este caso, ordenar estas cifras en los pompones. Entonces, serían 5 verdes, 3 rojas, 3 rojas, 2 azules y nada verdes. ¿Listo? Eso es lo que vas a repartir. Sí. ¿Sí? Entre 23. Entonces, aquí necesito usar el otro tablero, que para eso voy. Regálame esta división y la hacemos entre todos, porque lo otro no me va a alcanzar. ¿Listo? Yo te vi un marcador, profe. ¿Sí? Ah, ¿me prestas esto? Chicos, vamos a hacer esta división porque necesitarían un tablero más. Porque, ah, no, bueno. Bueno, hagamos esa. Entonces, 6,000. Entonces, lo que vamos a hacer es organizar. ¿Cuántas bolitas verdes necesito? Sí. ¿Cuántas bolitas rojas, en este caso, necesito? Sí. ¿Listo? ¿Cuántas? Siete. ¿Azules? Siete. Y dos verdes. Lo primero que vamos a hacer, entonces, es organizar este número. En las bolitas. ¿Listo? En las bolitas. ¿Listo? Como es 23, necesito el otro tablero, ¿cierto? Entonces, voy a colocar tres peones en el color, en el tablero de color verde. Y dos en el tablero de color azul. Coloquen los peones. Y los otros tableros los recojo. ¿Con cuál van a trabajar? No lo dejo ahí para evitar confusión. Al niño. ¿Listo? Ok. Listo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, miren lo que dice. Miren el procedimiento que dice en el libro. Dice, para empezar a repartir, como tenemos dos tableros, necesitamos dos contenedores cada vez. Se inicia a repartir las de mayor valor según el valor posicional. O sea, ¿cuáles empezamos a repartir? Las verdes de 6.000. Las verdes de 1.000. Exacto. Las verdes de 1.000. Muy bien. Ese grupo debería estar en la NASA. Bueno. Pararemos de repartir hasta que tengamos suficientes bolitas como para repartir de forma por igual para todos. Y esta será nuestra primera cifra del resultado. Entonces, vamos a coger nuestras bolitas verdes y las vamos a repartir. ¿Listo? No. Sí. No. ¿Estamos repartiendo? Sí. Unidades, ¿cierto? Perdón. Unidades de 1.000. Listo. No. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Dice, paren. Me confundí. Esperen. 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 La vamos a repartir en las de mayor valor posicional. O sea, las vamos a repartir en las de color azul. O sea, solamente les repartimos ahí. Sí. A ellos dos. A ellos dos. Ay, ya me están llamando. Listo. Uno, dos, dos. Listo. Ahí quedaron exactas. Este valor va a ser nuestro primer valor del resultado. Tres. ¿Listo? Sí, pero entonces, ¿cuál es el primer número que coloco como resultado? Tres. ¿Cierto? Tres. ¿No? Listo. ¿Listo? Estoy afanada porque ya me están llamando de la sorpresa que les tenemos. Hagamos una cosa, hagamos una cosa, hagamos una cosa, porque ya comienzo a no pensar y a confundirme y quedó mal, mi prestigio. Bueno, les voy a mandar el video para que ustedes con el material terminen de hacer la división. ¿Listo? La división larga es más compleja, es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque tengo que hacer equivalencias entre las bolitas de valor posicional, entre el tablero, en fin. Entonces, me comprometo a mandarles un video que está lo suficientemente completo para, o si no, les escaneo el pedacito del libro de Montessori para que lo vean el paso a paso. ¿Listo? Bueno, vamos a guardar el material. Guardar el material. Vamos a guardar el material. ¿Listo? 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 Vamos a hacer lo siguiente, queridos. Yo, antes de irnos, quisiera saber, bueno, cuál es la apreciación ya que es la actividad de cierre, la sesión de cierre. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles son? Y además para que quede en el video, por supuesto. Entonces, como que, ¿quién se anima a contarnos, bueno, cómo fue su experiencia, qué aprendieron? Si quedan como con las ganas de tener el material, en fin. Bueno, entonces, ¿quién quiere que pasen tres, cuatro personas? No aprendieron nada. Toca, ¿qué pasa? ¿Para qué? Es con cariño. No, es que tienes que hablar casi que aquí en este. Buenas tardes. Se transformó el aprendizaje. Se cambió la forma de pensar. Y ya no es lo mismo. Y se ve distinto, se observa de otro punto de vista. Y ya pienso como el niño. Entonces, eso me da la posibilidad de poderla enseñar de otra manera. Totalmente se transformó toda la visualización matemática que me traí. Muy bien. Profelida, póngale cinco, por favor. Ella es de tu grupo. Listo. ¿Quién más? No, no, no me alcanza el cable nada. Bueno, me toca hacerme aquí cerquita para que, aquí. Al igual que mi compañera, como que cambia la visión y es ponerse en los zapatos de los niños. Y como muchas veces llegamos al aula a enseñarles arbitrariamente algo que tiene que quedar también estructurado. Nos dimos cuenta que hay cosas que se nos dificultan a nosotros, que estamos grandes, que estamos en la universidad, que nos fue bien en matemáticas. Y no entendemos por qué, no sé. Y cómo serán los niños que, de verdad, uno se da cuenta, lo que yo más me di cuenta, los vacíos conceptuales tan grandes que tienen los chiquitos. Por eso, esto es en serio, o sea, toca llegar al aula y hacer todo lo posible lo que estén en sus manos para ayudarlos a fortalecer esos procesos tan necesarios en los primeros años. Entonces, primer y segundo son elementales y esos chicos llegan al tercero y no pueden hacerlo ahí. Entonces, sí, eso es lo que yo más me llevo, poder intentar suplir esos vacíos que ya tienen. Y la mayoría y todos los que somos profesores nos damos cuenta que hay vacíos y que uno también hay veces con los procesos y el corre-corre que ellos se llevan, uno mismo deja vacíos en los chicos. Entonces, cómo esto nos ayuda a que ellos materialicen eso, a que puedan, de verdad, descubrir ellos mismos cómo son las unidades, cómo son las centenas, cómo son las centenas. Y no es sólo el huequito que ocupa, el pedacito, el cuadrito que ocupa, sino realmente lo que vale cada uno, que es lo que se les complica tanto. Muy bien, muy bien. Ya no le puedo poner otro cinco. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Mili. Milicita es mi amiga de hace 20 años, entonces va a hacerme quedar bien. Sí, ya tienes cinco. Hace más de 20 años. Ya tienes tres años. Bueno, pues la experiencia con este taller, pues primero que todo agradecerles. Estamos asistiendo con un grupo de compañeras que somos profes ya hace bastante tiempo. Y pues el material nos ha parecido excelente, pues sobre todo pensando en aquellos niños que, así como hay unos que toman los algoritmos como con facilidad, hay otro tanto que necesitarían una alternativa y de pronto no teníamos una alternativa tan clara y tan estructurada y como tan chévere para darle, sobre todo a esos niños que quedan un poquito rezagados, pues de este tipo de conocimientos y de construcción. Entonces, súper chévere y ojalá haya una segunda parte para que sigamos aprendiendo. Sí, sí, eso es todo. Muchas gracias, mi hijita. Muchas gracias. Ahorita nos vamos a tomar vino. No, lo de la segunda parte, pues como se acaba el año en Montessori, no sé. Pero sí, hemos pensado con la profe Lida, allá levanta la mano la profe Lida, muy bien, con la que nos soñamos muchas cosas de hacer un diplomado de Montessori 100%, o sea, desde vida práctica hasta todo. Bueno, lo del lenguaje no podríamos seguramente nosotros porque no tenemos el conocimiento, pero bueno, ahí vamos a esperar que la vida y la salud nos dé para eso. Bueno, ¿listo? ¿Alguien más ya para cerrar? Dale, aleja. Buenas tardes a todos. Bueno, el primer punto de lo que he disfrutado de este taller es que realmente he compartido con docentes que tienen experiencia de muchísimos años. Yo apenas voy a empezar mi carrera como docente. Entonces, pues escuchar cómo les dan sus salones, cómo vienen con la actitud, porque pues uno está de este lado y uno dice, ay, no, es que ese profe, y es como, no, él va, se prepara, se divierte, le gusta ponerse en el lugar del estudiante. De, mira, a ver, y si probamos de otra manera, y si probamos esto, y bueno, pues no sé, me parece que es muy interesante ver que todos los docentes ponen su granito de arena, y es algo que hay que reconocerles a todos porque todos vienen a estas obras y se han cansado de tener una jornada de trabajo, los niños están saliendo de vacaciones, y se esfuerzan por venir a aprender más, y creo que realmente eso merece un aplauso para todos. Y pues, dentro del curso hemos aprendido que no, que hay que ponerse en el lugar del estudiante realmente para ver cómo aprendemos todas esas cosas, porque uno es profesor de bachillerato y dice, ah, no, él ya sabe sumar y multiplicar, vamos a ponerle eso en el tablero, pero no es tan fácil, no es tan simple, realmente el docente tiene que desempeñarse bien, tiene que saber lo que está haciendo, y no permitir que el estudiante quede con los huecos que dijo la compañera para que pueda realmente avanzar en lo que queremos. Bueno, muy bien, Alejita, gracias. Algo importante que dice Aleja es, bueno, ¿quiénes asistimos a este taller? Entonces está el combo de las profes de Santa Marta en Usme, ellas se vienen desde Usme al taller, cosa que les agradezco de corazón. Y porque, porque fíjense que hay muchas ideas, a veces erradas, de lo que hacen los profes, ¿cierto? Entonces, no, los profes no se capacitan, los profes no se capacitan, y ustedes miren el esfuerzo que hacen. Y yo siento que esto, este esfuerzo que hemos hecho, va a llegar a los niños por medio de ustedes. Entonces, eso para mí, como Mastercard, no tiene precio, ¿sí? Están nuestros estudiantes de la básica primaria, que son algunas estudiantes de la propia LIDA y otras mías, levanten la mano las profes de básica primaria. Muy bien, las futuras licenciadas de básica primaria, están compañeros de la maestría en docencia de las matemáticas, levanten la mano, tímidamente. Tenemos una egresada de la licenciatura en matemáticas. Y tenemos una estudiante de la licenciatura en matemáticas. Una profesora del IPN, que es la profe Lida, del IPN de la Universidad Pedagógica Nacional, que ha estado todo el taller, levanten la mano para que la conozcan, muy bien. El profe Santiago, ya me lo pregunto. El profe Santiago del IPN, del Instituto Pedagógico Nacional, que es el colegio de nuestra universidad. Me falta Leidy, que es una mamita que conocimos, es la que ha sido mi proveedora de mucho material. Se ha enriquecido. Es mi proveedora. Y, pues bueno, también ojalá este taller te haya aportado para esa empresa y ese emprendimiento tan chévere que tiene. Y tenemos a Edith, que es una mamita también, muy inquieta para poderle enseñar a sus hijos, ¿no? Que tienen algunas dificultades, pero ella dijo, bueno, yo me animo. ¿Listo? Me falta la profe de la Universidad de la Sergio Arboleda, de filosofía, pero apenas vi el taller, dijo, yo lo hago, y entonces estuvo aquí también muy juiciosa. Entonces, ¿quién me falta? Bueno, David, David, debo contarles que David tiene una enfermedad que se llama matemofobia. ¿Sí? Y cuando le dijeron, David, usted va a ser el monitorador, profesora Elizabeth casi renunció a la monitoría. Casi. Y dijo, no, pero ¿por qué a mí que no me gusta eso? Pero, si ustedes vieran lo chévere, las cosas chéveres que están haciendo precisamente en el IPN, en su práctica. Entonces, bueno, creo que ahí también se ha transformado. Hemos, como el profesor Perón, hemos bajado un poquitico la matemofobia de David. Bueno, viene una sorpresa y es, vamos a hacer una rifa en el material. ¿Listo? Ahí están las personas juiciosas. ¿Listo? Entonces, eh... ¿Los juiciosas tienen asistencia o juiciosas? En todo. Eh, para hacerlo más emocionante, ¿les parece que sea la tercera? No. ¡Ay! ¿La probabilidad? ¿Hacemos a la tercera? ¿A la segunda o a la tercera? La tercera. ¿Tercera? Bueno, vamos, vamos a hacer la primera. María Fernanda. Lo siento. ¿Listo? Va la segunda. Esa es la tercera, va la segunda. ¿Listo? ¿La profe? María Angelica. Blancarel. ¿Listo? Ahora sabes lo que es. ¿Listo? Muy bien, pónganse esas guapas. La voy a dejar rotar. La voy a dejar rotar. ¿Mirian? Mirian. Mirian. ¿Mili? ¿Mili? ¡Mili! Milicita, ven para que quede grabada la entrega. Milicita tiene un hijo de la edad de mi hija y creo que esto le va a ayudar muchísimo y se va a encantar. A ver, más como ya paso y hablo, entonces. Bien. ¿Listo? Bueno, lastimosamente, lastimosamente no nos pudieron acompañar las personas que encarnan la institucionalidad, pero estamos nosotras, pues incluyo a Lidia y a mí que somos profesoras de planta de la universidad porque la decana que iba a asistir tuvo una dificultad a última hora. Entonces, bueno, les dejo muchas saludes para el cierre. Entonces voy a hacer la entrega de los certificados, ¿vale? Los certificados, así como en las ceremonias, dicen lo siguiente. La Universidad Pedagógica Nacional y la Facultad de Educación certifican que María Angélica Bravo Serrano, cédula, no la voy a decir, participó como asistente al taller Montessori en Acción experimentando las matemáticas, desarrollado el 26 de agosto, 16 y 30 de septiembre, 14 y 28 de octubre y 11 de noviembre de 2022 en el marco del año María Montessori. Fecha de expedición del certificado, el 11 de noviembre, pues fue hace ocho días que no pudimos hacer la actividad, firma Sandra Marcela Durán Chape, decana de la Facultad de Educación. ¿Listo? Entonces, María Angélica Bravo. ¿Alguien que nos tome foto? ¿Alguna? ¿Pero coge el diploma? ¿Me mandan esas fotos? ¿Me sirve para el informe? A ver, Blanca Arely Sierra Gutiérrez. ¿No vino? La propia no vino, pero se la enviamos. Nini Joana Padilla. Raúl Santiago Moreno Rincón. Edith Villamizar Capacho. Edith Villamizar Capacho. Gloria Rocío Zavala. O sea, organiza Andra Milena Mejía. Ay, así no es tan difícil. Andra Milena Mejía Suárez. Espero estar así, en poco, con ese cartón de maestría. Camila Jimena Muñoz. Sergio Andrés Salamanca, creo que no vino. Samuel Alberto Cristancho Cantor. Y Gialita Sileni. Sileni Marcela Carranza, cantor. Gialita Salamanca, cantor. Ay, que lo cambio. Mira, acá, a Heidi. Venga, apapachese que Sileni no dice nada. Gialita. ¿Listo? Ya está. Primero nos deja compartir. Nos lo deja socializar, Dina. Nelcy Rivera Carrillo, Bogotá. ¿Ya? ¿Me acabamos de escuchar? Heidi Johanna Guaqueta. ¿Qué quieres? Tú les voy a tomar para que sea rápida. ¿Qué está tomando la foto? ¡Bravo, Lina! ¡Ay, Lady! Norma Constanza Ávila. ¡Repitamos, repitamos! Y se va listando Edith Enrique Castillo Cortés. ¡Aquí, aquí! ¡Ven el diploma! ¡Aquí! ¡Edith! ¡Ya! Y se va listando Miriam Gizarazo. ¡Gracias! ¡El chita está aquí en mandárselo a la pastora! Se va listando María Fernanda Alvarado, conseja. Miriam, mire, gracias a todos. ¿Ven acá? María Fernanda, gracias a todos. ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? Y se va listando Diana Marcela Martín Chaparro. No me sentía así hasta que, desde que tenía un preescolar. Gracias. El mazo Juan David Narváez Esteban. ¡Qué le tocó! ¡A él le tocó! ¡Y se va a ir a la luz Julia Mereza como una fuente! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¿Conocido? ¿Aquí, aquí, aquí? ¿Ahora ya? ¿Acá ahora? ¿La 25 está ahora? ¿Ya? ¿Ya? Ahí, ahí. ¿Qué tipo de lapas? Listo. Diciendo Montessori. ¡Ay, sí, para que quede linda! Ahorita acá no está más de la foto del grupo. ¿Listo? Y ahora una con la otra. Es que las dos. ¿Dónde sonreímos? A Heidi. Sonríámosle a Heidi. Sigue Escriz María Escobar. Se va alistando Alejandra. Alejandra Tirado, Maldonado. Y aquí una con la profe. Alejandra Tirado, Maldonado. Alejandra Tirado, Maldonado. Alejandra Tirado, Maldonado. ¡Bien! Se va alistando Sandra Patricia Tellez Silva. ¡Bravo, Santrita! ¡Bravo, Santrita! ¡Casi que no! ¿Astrid? Se va alistando Samantha Lucía Alonso. ¡Gracias! ¡Bravo, Santrita! Gracias, Profe. ¡Bravo, amigo! ¿Saben hace cuándo no me ha dado? Y vos Maritza Suez Cabarreta. Sigue Jamie Carolina Alvarado Puente. Sigue Ana Inés Pérez Arango. Comitiva desde Barranquilla la bella. Comitiva desde Barranquilla la bella. Sigue Natalia Ufina y Capien. ¡Muchas gracias! Bienvenido. Lía Constanza Mora Mendieta. Gracias por todo. A ti salió espectacular. Bueno, ahora los voy a invitar a que nos tomemos una foto detrás del material. Una foto grupal. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!